bien hagamos un vídeo para el manejo de los pecados matriciales normalmente las librerías nos permiten capturar una tecla pero la idea es que yo pueda dar un parámetro yo pueda decirle por ejemplo yo creo que este le explícite de cada segundo cada 300 milisegundos el tiempo que yo quiera y que yo coque en el teclado y le dé entero igual y que tome la acción que para eso tengo que hacer una máquina de estado que me vaya guardando el estado de la primera tecla la segunda la tercera la cuarta y después el igual vamos a hacer eso con micro 6 probamos en el diseño primero vamos a mirar cómo se maneja el teclado y después hacemos la máquina de estado de vamos a utilizar el 18 de 45 a 50 y vamos a hacerlo en micro de nuestro proyecto proyecto como por el teclado vamos a guardarlo y y y y y y y y y el micro ya lo tengo seleccionado vamos a poner la baja velocidad 4 megajer siguiente aquí no nos convirtió mucho, aparezco el oscilador este y el poder de la painera lo demás y esto como es baja velocidad es xp lo demás no nos interesa compilemos, guardemos y lo hicimos vamos primero con la parte de las librerías y vamos a ver que vamos a utilizar las librerías de lcd y la de teclado por ahora sin embargo como están las cosas me digo aquí a la ayuda le pregunto por el sd me voy al ejemplo que tiene y lo voy a traer a mi programa vamos a pegar aquí al principio y aquí la margen que tenemos conectado nuestro dispositivo este creo que es el 6, 7, 10 puertos D bueno vamos mirando lo tengo conectado si es el B y arrancamos del 7 hacia arriba entonces si es 7 6 5 4 3 y en los 3 también igual 7 6 5 4 3 y 2 vamos a probar que nuestro bueno primero hay que declarar todos los pines del micro como digitales todo digital esto lo vamos a hacer con los ANSER miren el conto para espaciadores me ayudo entonces ANSER A igual 0 ANSER B como C igual 0 ANSER B con CONTRO para empezar a realizar la ayuda de los registros no me los tengo que traer en memoria y para no equivocarme copiando ANSER D igual 0 y este tiene el puesto E también dejemos los digitales que no los vamos a usar igual 0 todo digital vamos al lsd aquí mismo en la ayuda de micro C en el mismo ejemplo estos tres primeros comandos los voy a copiar entonces primero inicializo el lsd luego borro pantalla quito el cursor y ahora puedo copiar lsd igual si no me de los comandos control barra espaciadora y hay uno que dice agua que es para sacar datos para el lsd en la 1 1 vamos en la 1 8 pongamos vamos a sacar la opción de teclado hasta ahora simplemente estoy escribiendo teclas le debes copiar las teclas que estoy copiando en el lsd miremos como va el programa cargándolo 4MHz buscamos el código micro C2018 ese mismo es lo corremos y debe salir aquí teclado si todo está bien no salió miremos que está sucediendo ya está 3MHz 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 y 2MHz 3MHz y 2MHz y 2MHz vamos miremos y ahora si listo ya está bueno ya estamos en el teclado ahora vamos para el display ahora vamos para la parte de teclado y me da un ejemplo de cómo se conecta esta librería pero pueden probar de todas maneras es importante que las columnas van en la primera parte de los cuatro del puerto y las filas van en los últimos y las resistencias van en este caso en las columnas lo que hace la debería de proteger un número 1 2 3 4 hasta 16 de que tenga presión y analizando una vez hecho esto en una calle que me hizo para utilizar que tiene que decir en qué puerto tiene a decirles dónde y el teclado y que el teclado que en el caso creo que es un mismo y también de problema una vez hecho esto debes realizarlo que me voy a ayudar aquí que una vez que lo inicializo ya hay un todo en las variables vamos a llamar una y aquí lo que vamos a hacer es que la tecla es igual en esta función si me regresa a cero quiere decir que no quiere decir que presione una tecla sin embargo están un número de 1 a 16 yo no quiero el número de la tecla directamente sin embargo aquí por ejemplo ya tengo la tecla presionada es diferente de cero quiere decir que es una tecla válida entonces vamos a convertir esta tecla a cadena hay una función que se llama hay que venirte aquí y habilitar las conversiones para convertir a texto convicción es perfecto sd convierte en la tecla a texto que tengo que declarar la variable de esta y lo que va a almacenar vamos de 10 caracteres igual que un menos pero ahorita no me interesa mucho eso pero nos preocupamos por ahorrar memoria a texto de disposición entonces esto lo guarda gente y ahora quiero que el lcd lc de otro barra cazadora en la posición 28 vamos a ver si funciona bueno aquí sería bueno darle un retardo de alquil bote un delay comprobar la pateadora milisegundos de 400 para que no coja varias veces en la misma tecla continuemos y corral sin embargo antes de hacer eso yo quiero que me explica mensajes con esta referencia que tengo aquí no con un número uno sino con esto entonces para esto hay que decodificar las teclas entonces vamos a hacer una función que me decodifica las teclas ya esto que está aquí no me interesa miren esto que está aquí lo selecciona y le doy clic derecho y le digo que lo comente ya que ha comentado de uno para no utilizarlo y como voy a decodificar yo una tecla vamos a hacer la función ya la tengo hecha la voy a copiar para no extender tanto el vídeo y ya les explico cómo funciona esta es mi función y qué es lo que hace voy a ponerla aquí antes del main la función me retorna un char de la tecla presionada se llama teclado de cosa de codificación de teclado y lo que hace es lo que hicimos ahorita miramos si hay una tecla presionada si no si es diferente de 0 entonces sabemos que hay una tecla presionada y switch a la tecla y la tecla fue el 1 me muestra el 7 pero ya en caracteres así no en 7 como numérico el 7, el 8, el 9, el flash este es el entero el onco yo le puedo poner lo que yo quiera aquí la e simplemente yo la analizo después aquí me regresa el 0, el igual y el más y que me retorna este carácter que me interesa para poder compararlo y por si mi teclado es diferente yo puedo ponerle lo que yo quiera o sea aquí simplemente se pone lo que yo necesito entonces si yo vamos con el mismo programa yo pongo este programa y le digo que la tecla no es la tecla presionada sino que la tecla es igual a la función de teclado dejo teclado y mismas funciones me salen como ayuda al punto para espaciadora el rojo yo teclado y el depiso dejo compilemos aquí teclado y el depiso dejo voy me faltando que no tengo acá ah bueno este este es el fin del switch bien aquí el error es que falta una llave esta es la que se cierra el i y esta es la que cierra el procedimiento listo debe ser eso compilemos perfecto entonces ahora llamo al tecla de con una función pero ya él tiene todo ya él tiene todo esto yo simplemente lo que voy a hacer ahora es entonces simplemente ya este cero no porque ya tecla de comer me dice si es cero ah no si mentira si necesito este cero pero ya no tengo que convertir a nada ya tengo carácter que me interesa en la posición 28 tengo el carácter aquí ya no tengo un libro como tal entonces cambió la función está por la deco donde ya después de pico la textura para hacer esto miren si presiona el 7 me va a salir el 7 el 8 el 8 y presiona el 0 el 0 el igual el igual el más el más esto me va a salir la e que le puse pues ya decodifique mis teclas a lo que a mí me interesa una vez teniendo esto ahora sí procedamos a decirle que yo le meta una orden de cuatro dígitos cuatro números y que cuando le dé igual él tome esa orden y haga algo entonces procedamos a hacer esa parte aquí si voy a mirar lo siguiente vamos a crear una variable que voy a necesitar para esto y lo que vamos a hacer es una máquina de estado y la voy a copiar aquí arriba máquina de estado para capturar varias teclas con una orden entonces en un teclado estado le puedo poner el nombre que yo quiera y aquí está el primer número segundo número tercer número cuarto número y el final o el enter que hay que hacer esto se puede llamar como usted quiera simplemente para poder utilizarlo más adelante de una manera más fácil y programar mejor en qué estado arranca mi máquina de estado arranca capturando el primer número y ahora procedemos a hacer la máquina de estado copiar una parte de la máquina de estado va a copiar una parte y después hacemos el resto no es muy complicado entonces nos paramos aquí en el main y vamos a copiar aquí la máquina de estado aquí tendría que cerrar el switch y aquí tendría que cerrar esto el procedimiento que le faltó la B o mutilé entonces ah bueno perfecto aquí me falta esto lo voy a quitar por ahorita no he puesto led o pongamos los led vamos a poner donde tengo los led tenemos dos led la idea es que este led yo le voy a una orden de cada cuanto quiero que titile y este led cuando yo empiezo a meter los datos va a prender y cuando termine de dar igual se va apagando entonces metamos los led simplemente habría que decirles donde tengo conectado los led vamos acá y copiándome el trono de los led entonces aquí los fines donde tengo conectado los led listo sin embargo aquí me sale un error porque esta función no la tengo es dígito esta es una función que estoy diciendo si la teca que la función es un dígito entonces así es el 1 el 2 el 3 porque primero quiero presionar dígitos porque yo no le puedo dar un igual un más o un menos porque la tecla es un dígito pero si tengo que habilitar la librería de C que me permite hacer esto son las librerías de C aquí todo que diga C librería la habilito aquí estas que están acá esto se busca en librería manager y se habilita en esta librería una vez que hago eso ya funciona ya funciona sin embargo hay una variable que la tengo aquí que es donde voy a almacenar la tecla se llama retardo en cadena o sea ¿por qué cadena? porque es texto cada vez que presiono eso es un dígito entonces esta variable me toca dejarla arriba y la debo tener aquí retardo en cadena voy a dejarla aquí arriba entonces la posición cero de esa variable es la tecla presionada y ya tengo la primera tecla en mi cadena y que debo hacer ahora si presiono una tecla y es un dígito el led enciende porque me dice ojo que arranque un proceso para almacenar el dato y guardo el primer dato y me paso al estado N2 que es detectar la siguiente tecla y muestro en el LCD en la posición 2.8 que es detectar la siguiente y así sucesivamente ahora la la el estado 2 ya se lo muestro vamos a copiarlo ya todo y lo analizamos enseguida no son complicados ah sería hasta aquí hasta el break metámoslo todo de una vez estado 1 aquí y ya empezamos a analizar cuál es el estado 2 si presiono una tecla y estaba bien dígito porque estoy detectando dígito entonces la guardo en la posición 1 guardo en la posición 1 pero me paso al estado 3 y escribo la tecla en la siguiente posición para ir mirando el número que estoy digitando siempre debo dejar retardo anti rebote ahora si estoy en el estado de que estoy detectando la tercera tecla y también en un dígito entonces la guardo en la posición 2 y me paso a la tecla de detectar la cuarta si necesito detectar 5 6 7 teclas simplemente copiar varias cosas de estas para la cuarta tecla si también es un dígito porque estoy detectando todavía dígitos lo guardo en la siguiente posición de la cadena y lo escribo en la pantalla en la siguiente posición y doy anti rebote y me paso ya al enter o al final en este caso que le llamo en entonces que hago aquí en el enter si la tecla fue presionada y no fue el igual que es la que me va del enter que hago apago el led porque ya pasó algo pero no es un dato válido entonces me debo regresar al estado 1 a detectar la primera tecla y borro todo lo que tenía en la pantalla pero si no si si fue una tecla y si si fue el igual que hago también apago el led para que me indique ya tengo el dato lo guarde en la siguiente posición de tb ya tengo el dato esto no lo guarde en la siguiente posición de la cadena que que hace la posición cuando la cadena vale cero para decir fin de la cadena hasta ahí llega la cadena para que la pueda reconocer mi proceso y tengo una variable que es entera para poder darle retardo que es a toy que es a toy convierte a pan numérico entero esa cadena que tengo la convierte en el que declarar aquí retardo entonces le traemos una variable acá retardo que es la entera pongamos la insigne insigne int porque es de 16 bits retardo vamos a suponer que este retardo arranca en 100 milisegundos para que sea el bitileo del led entonces la variable retardo se carga con ese valor regresa otra vez para detectar otra orden y es y borra la pantalla porque que es lo que vamos a hacer ahorita aquí miren lo que vamos a hacer ya esto no me interesa ya tengo todo esto analizado teclado yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente yo llamo a teclado ahora voy a llamar es la función esta que te encarga de todo teclado estado teclado con tu paraespaciadora teclado teclado y el desvisto teclado teclado estado teclado estado teclado estado llamo a esta función esa función que va a hacer va a ser toda la máquina de estado que a mi me interese y miren lo que voy a hacer voy a darle un deline el led es igual al negado del led, o sea el led se va a estar invirtiendo invierte el led y vamos a darle un deline es muy importante que esta función deline milisegundo no me permite meterla aquí variable, yo le digo que me meta el retardo que ya calcule me va a salir un error porque esta variable solo acepta parámetros constantes para borrar memoria si yo quiero que sea variable, me toca poner la palabra vdeline, vdeline variable adelante, y ahí si lo acepta ojo, deline solo son constantes la tendría que poner un número y vdeline es una variable entonces miren lo que vamos a hacer el led debe arrancar vigilando cada 100 milisegundos ah bueno, me toca declarar los fines del led como salida acá vamos a copiar acá este pedacito más bien es esto lo del led me toca poner esto aquí pues, le damos acá abajo los dos fines del led de salida un led arranca encendido es que es el que va a retirar después se va a estar apagando y prendiendo y el otro está apagado es el que se va a prender cuando presione las teclas y se apaga cuando ya termine la onda entonces voy a correr esto voy a correr y este led está retirando cada 100 milisegundos ahora quiero que sea cada 500 entonces sería 0 miren que sale el 0 acá 500, sale el 5 0 0 0 500 500 si quiero poner la orden le doy igual se borra y ahora el led empieza a retirar más lento y así es la manera como puedo trabajar con máquina de estado pero pero, pero aquí hay un pequeño problema simplemente lo hice para que lo mirara el problema que vamos a encontrar aquí es que este retardo si es muy grande de 5 segundos entonces no dejo de monitorear el teclado de estado esta función el teclado de estado es recomendable tenerle una intervención que la montee cada tiempo o estar monitoreándola constantemente sin embargo le voy a enseñar un nuevo truco como podría yo aquí como podría yo aquí hacer un retardo que me esté monitoreando todo cada rato porque si no hago eso le voy a mostrar que pasa aquí si no llego a hacer eso le voy a mostrar voy a ponerle aquí que te dile cada 5 segundos 5 mil 5 0 0 0 igual este le va a utilizar cada 5 segundos pero que sucede cuando yo comienzo a presionar ¿cuánto se aprende? si no es que es lento o está cargado el computador ahí prendido miren si yo comienzo a presionar la tecla no la coge porque está en el retardo ¿cómo se evita eso? ya les explico para eso vamos a crear una función para eso voy a crear una función y la voy a llamar mi retardo mi función se llama mi retardo yo le meto un valor de retardo que quiero le explico cómo funciona yo le meto un valor del retardo que quiero entonces ¿qué digo? mientras que el valor sea mayor que cero espero un milisegundo realmente si es como hay aquí hay unos retardo se va a demorar más de un milisegundo entonces lo que yo le recomendaría en vez de poner mil pongan micro y podemos calcular el tiempo bueno no le puedo poner un segundo porque se pasa de fondo son 800 microsegundos porque el 200 mil segundos se demora esta función eso se puede ajustar ¿qué hago? voy a ir decrementando este valor voy a ir decrementando cuando este valor se cumpla él se sale de retardo pero cada vez cada milisegundo cada 800 milisegundos está ejecutando la función de mirar el display y eso me permite poder hacer las cosas en vivo ya les explico cómo si yo aquí prendo el LED y ahora lo que llamo es el retardo que yo hice mi retardo ¿por qué lo llamé? mi busquemos el nombre salto que no me está dando la opción mi retardo pegado si yo llamo a mi retardo con la variable retardo que calculo por el teclado para que le estipile ¿qué sucede? que aquí estoy dando un retardo pero dentro de este retardo estoy monitoreando a la vez el teclado y eso me da una garantía de que sea más tiempo real ya les muestro cómo funciona lo corramos esto ahí está 100 milisegundos vamos a pasarlo por ejemplo a 2 segundos 2000 igual entonces ahora esto está destilando más lento a 2 segundos entonces si yo lo quiero volver a poner lento vamos a ponerlo en 100 otra vez 0 mire que ah me equivoqué ah bueno que bien equivocarme si yo no hundo igual si no hundo cualquier otro número se borra esto y no cambia nada sigue igual sigue cada 2 segundos prendiendo y apagando pero se cuenta que aunque esto esté lento el teclado me está respondiendo vamos a ponerle los 100 milisegundos ahora aquí 0 el teclado me responde en tiempo real 0-100 igual entonces ahora coge esto una vez que se cumplan los 2 segundos ya debe pasar a los 100 milisegundos que le puse mire ya empieza rápido entonces miren cómo se puede manejar un display manejar un teclado capturar varias que hay clases del teclado y monitorear en tiempo real bueno espero que les guste el video y después lo leen en FNXO